En pleno feriado, por el Día del Trabajador, los accidentes de tránsito no cesaron. Esta vez efectivo de seguridad ciudadana de Nuevo Echimbote, hallaron a un hombre a media cuadra de la Plaza Mayor en la avenida Pacífico con el rostro ensangrentado. El hombre identificado como Celso Alejandro Añasgo, de 66 años, fue atropellado por un colectivo de la Línea P y tras permanecer por unos minutos tendido en el pavimento y ensangrentado, fue trasladado por los serenos del Cono Sur al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón. Para mí que el señor ha salido corriendo, cerquita ya no me ha dado el freno, ya yo le he visto ni delante, ya le he visto, mejor dicho, ya le he visto el señor encima del carro, ya. Yo he venido por el lado izquierdo, sino que ya de allá me he venido, ahí está la huella, de allá me he venido, ya le he sacado el carro a un lado. Gracias. 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 Gracias.